Vaya al libro de San Mateo y nos vamos a preparar para que tu familia llegue a esta casa Y reciba todo lo que Dios tiene a través de su misericordia Todo lo que Jesús hizo y lo que permitió por el Espíritu que queda escrito Es porque hay un propósito Yo quiero que vea el propósito aquí por el cual el Señor Comenzó a purificar el templo, se acuerda el Señor tomando un látigo Aquí en este evangelio según San Mateo no habla del látigo, lo habla en otro evangelio Pero el Señor purificó el templo y queremos ver el por qué Dios lo hizo Dios tratará con nuestras vidas y seremos usados gloriosamente por Él San Mateo capítulo 21, vamos a leer del versículo 12 San Mateo 21 versículo 12 Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas Y les dijo, escrito está, mi casa, mi casa, casa de oración será llamada Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Impresionante Cuando el Señor Jesús hizo esto No está dejando una enseñanza a todos nosotros Cuidado, que es la casa de Dios para todos nosotros Él dijo, será llamada casa de oración De repente vemos carteles que dice casa de la avancia de oración No sé de cuántas cosas dice Pero el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración Es un lugar donde todo aquel que venga va a experimentar mi misericordia, mi compasión O sea, van a recibir de mí Se entiende que si tú vas a aclamar o vienes a aclamar Tú vas a recibir de él Amén Él dijo, clama a mí, yo te responderé Todo lo que pidamos conforme a su voluntad será hecho Ahora, ¿por qué el hecho fuera a todos estos que estaban ahí vendiendo, comprando Que estaban negociando ahí en el templo? Estaban en la parte del patio del templo En la parte exterior del templo Donde los que ahí se le permitía ir a orar eran los gentiles Los gentiles no podían entrar adentro, sino en la parte exterior Y en ese lugar estaban todos Era un mercado, era como una feria ahí o un trueque Ahí estaban todos negociando Los gritos, vendo paloma Y ahí estaban, dame dos, dame tres Y ahí estaban negociando Y los gentiles no podían entrar a orar No podían ¿Te imaginas querer orar? Buscar de Dios Mientras otro está comprando Está vendiendo Cuando hay indiferencia Cuando cada uno está buscando lo suyo propio La Biblia dice que los que son de tropiezo A los que son adoctrinados Son los que buscan lo suyo propio Y no lo que es de Cristo O sea que había tropiezo para aquellos Que querían buscar de la misericordia de Dios Y Dios dijo Esto fuera Empezó a patear las mesas Dijo Nadie aquí Mi casa Repítalo fuerte Mi casa Y dice Que estaba escrito O sea lo vamos a ver Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Mas vosotros la habéis hecho Cueva de ladrones No están en mi casa Por mi misericordia No se dejan usar por Dios Hay egoísmo Buscan lo suyo propio No para esto no es mi casa Y cuando el los echó De ahí del atro exterior Ahí del patio Los echa todo Mire lo que sucede en el verso 14 Y vinieron a él En el templo ¿Quién vinieron? Ciegos Y cojos Y los Sanó Jesús dijo No vamos a hacer las cosas Correctas Aquí lo que va a funcionar Es el negocio Del Mesía Ahora quiero mostrarle Cuál es mi negocio Manifestar el poder De Dios En la compasión Y la misericordia No hay poder No hay poder de Dios Que se manifieste Si no hay misericordia Si no hay compasión No había lugar Para estos gentiles Gente necesitada Gente que estaban Siendo tenida en poco Que lo hacían sentir Como no es para nosotros No hay lugar Para nosotros Pero Jesús dijo Si ustedes entienden Que mi casa Que quedó escrito Por algo está escrito Casa de oración Será llamada Venimos aquí ¿Cuánto vinieron aquí? Porque necesitan de Dios ¿Qué necesitamos? Orar Hablar con él Pedirle a Dios Y puede ser que aquí No hay quien venda paloma No hay quien venda gallina Pero podemos estar indiferente A la misericordia De repente puedo estar aquí Haciendo algo Pero indiferente A la misericordia De una forma egoísta Estoy porque yo quiero aparecer Hoy hay muchos Que quieren ser ellos Me contaban la historia De una mujer Con cáncer En la tiroides Y de repente Alguien para hacer Se ve que lo apretó Le apretó Le apretó De la manera que después No podía hablar Porque Tengo que ser yo Y quien tiene que ser Es el Señor El poder de Dios ¿Cuánto están entendiendo? Cuando no hay egoísmo Cuando hagamos lo que hagamos Es por misericordia de Dios Allá afuera Hay un gendarme Que está cuidando Y no lo hace por misericordia Lo hace por plata Me está entendiendo Pero de repente Hay otros hermanos Que te están cuidando La bicicleta Por misericordia de Dios No por dinero ¿Cuánto están entendiendo? O sea Hagamos lo que hagamos ¿Por qué lo hacemos? Si lo hacemos De una forma egoísta No lo hacemos por amor Porque cuando hablamos De misericordia Hablamos del amor Ese amor infinito Ese amor eterno El amor de Dios Ahí está la misericordia Está la compasión Del Señor Y el Señor dijo Si nosotros entendemos Esa misericordia Y todo lo que hacemos Es por compasión Es por misericordia Mi poder Se va a manifestar Diga conmigo El poder de Dios Se va a manifestar Vamos a ver mucha gente Tú vas a aclamar Por la salvación De tu familia Y cuando tu familia Acepte ese amor de Dios La gracia de Dios La misericordia de Dios Llegará a la casa de Dios Y si tú estás aquí No en egoísta Sino por misericordia de Dios Aleluya Diga mi familia Va a recibir el poder de Dios Será ministrada Será bendecida Por el poder divino Debemos cuidarnos Porque estamos Lo que hacemos Porque lo hacemos Muchos buscan un título ¿No? Un nombre Yo no me formé así Por lo tanto No formo a nadie De esa manera Yo conocí del Señor Y comencé a experimentar Tal misericordia Que todo lo que comencé a hacer Fue por misericordia Tenía como llevar un camión de arena Y lo llevaba Tenía como llevar porla Y lo llevaba Pero también agarraba una carretilla Agarraba una pala Y colaboraba Y estaba Después agarraba tratado Me iba a tratar con la gente Lo llevaba a la iglesia Lo esperaba Lo recibía Pasaba por la casa Y decía Mira que hoy Tenía que ir a la reunión Dale te acompaño Te espero Voy a estar ahí sirviendo Y me iba a una bici Y vea como cargaba uno Porque cuando tú lo haces Por misericordia Escuche San Mateo 5.7 El misericordioso Diga conmigo Recibirá misericordia El misericordioso Aquel que conoció El amor de Dios La misericordia de Dios Que lo aceptó Si lo aceptaste Se entiende que ahora Tú también vas a practicar Misericordia No siendo Que caigas en el egoísmo Nuevamente Del cual viviste Toda tu vida Pero de que vale Venir a la iglesia Y no experimentar La misericordia El toque de Dios La bendición de Dios En la misericordia Ahora Jesús dijo Escrito está Amén Diga conmigo Está escrito Jesús Estaba ahí Y dijo Tengo que purificar el templo Tengo que purificarlo Porque está escrito Que su casa No es lo que estoy viendo Lo que estoy viendo Una cueva de ladrones De gente egoísta Que busca Lo suyo propio No le importa Del otro Vamos a limpiar esto Y vamos a ver Cómo van a llegar Los que necesitan Misericordia Y vamos a ver El toque de Dios Vamos a ver El poder de Dios En el libro De Isaías Capítulo 56 Del libro de Isaías Y lea el versículo 5 En adelante Isaías 56 Verso 5 Jesús está hablando De aquellos que La gente le hacía entender Que Dios No lo iba a tener En cuenta Que no era para ellos Recibir misericordia Bendición de Dios Y él dice Yo le daré lugar En mi casa Y dentro de mis muros Y nombre mejor Que el de hijos E hijas Nombre perpetuo Les daré Que nunca Perecerá Y a los hijos De los extranjeros Que sigan a Jehová Para servirle Que dejen el egoísmo Que dejen de pensar En sí mismo Y que amen El nombre de Jehová Para ser sus siervos Diga conmigo En el reino Los mayores Son los que sirven A todos A todos los que Guarden el día de reposo Para no profanarlo Y abracen Mi pacto Está diciendo No es como dicen O como te dicen Que no te voy a tener en cuenta Si tú me sigues Si tú estás dispuesto A servirme Si estás dispuesto A hacer lo que yo te mando Yo te voy a dar un lugar Y te voy a dar un nombre Para siempre Hay gente que busca un lugar Y un nombre Entre el mundo Entre los hombres Y de repente Fracasas Y te encuentras Que todo fue un engaño Pero cuando tú tienes Un lugar en el Señor En la casa del Señor Y un nombre Que Él te da Diga conmigo No hay fracaso Eso es lo mejor Y dijo Lo que yo solamente Puedo darte Yo solo puedo darte eso Los hombres Te ofrecen un lugar Te ofrecen un nombre Pero después fracasas Te utilizan Pero dice en el verso En el verso 7 Y los llevaré a mi santo monte Y los recrearé en mi casa de oración Diga escrito está Jesús dijo Está escrito Mi casa será llamada Casa de oración Y dijo Ahí te voy a recrear O sea Ahí vas a recibir Aleluya De todo lo que te prometo De lo que son mi promesa En mi casa Casa de oración Sus holocaustos Y sus sacrificios Serán aceptos Sobre mi altar Porque mi casa Será llamada Aleluya No escuché Porque mi casa No estoy escuchando Alguien que se una Conmigo en esta fe Porque mi casa Será llamada Casa de oración No para alguno Para todos Los pueblos Para todos los pueblos Para todos los pueblos El Señor quería Que el pueblo entienda Que quería Dios Que no solamente Su pueblo Sea recreado En su casa Sino que Su amor Y su misericordia Era para todos Que todos Le conozcan Que este sea El lugar Donde todos Puedan llegar Y ser recreado Por Dios Que si siguen A este lugar Y se conviertan Al Señor Y le siguen Con fidelidad Le sirven Al Señor Diga conmigo Dios los va A recrear En su casa ¿Lo está entendiendo? Dijo Por favor No te quiero Solamente A ti Aquí Quiero a tu familia Aquí Uno Dos Tres Puede ser Tu egoísmo Que no permite Llegar a tu familia Puede ser Que te acostumbraste A venir a la iglesia Buscando lo tuyo Propio Entraste en un Conformismo Y tu familia Cree que es Para ti Para ellos No Si tu te Libras Del egoísmo Te puede Sorprender A tu familia Puede aparecer Por aquí Y te darás Cuenta Como el poder De Dios Se va a manifestar En la misericordia Están escuchando Observe El versículo Ocho Dice Jehová El Señor El que reúne A los dispersos De Israel Si hay algún Desparramado Por ahí Si hay por ahí Algún apartado Diga conmigo El Señor Lo quiere traer A su casa Lo quiere recrear En su casa Quiere que experimente El toque divino Pero dice Aún juntaré Sobre él A sus Congregados Está diciendo Él Yo quiero reunir A los míos Pero también Quiero que mi pueblo Crezca Quiero Congregar Sobre ellos Voy a reunir A más Quiero que mi reino Se extienda Quiero que se vea El crecimiento De mi reino Y eso solamente Sucede Cuando sabemos Lo que es su casa Casa de oración Cuando sabemos Que para que sean Recreados Bendecidos En la casa Tenemos que dejar El egoísmo Tenemos que dejar De pensar En nosotros Mismos Y el señor Dijo Te voy a sorprender El crecimiento Que voy a dar Te voy a sorprender Cuando ya en tu casa Se escuche Yo me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Más les digo Luego volvemos Aquí Escuchen Luego volvemos Aquí Isaías 56 Pero vaya Al salmo 23 Y lea El versículo 6 Muchas veces Usted me escuchó Decir este versículo Salmo 23 Verso 6 Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Y en la casa de Jehová Moraré Por largos Días Escuche ¿Cómo te sigue El bien y la misericordia Cuando tú lo has creído Lo has aceptado Aceptado su amor Infinito Has creído en su gracia Por su gracia Somos salvos Misericordia Es un favor Que no nos merecemos Esa gracia Esa misericordia Es decir Mirá lo que hizo Dios Conmigo Me habré escuchado Decir muchas veces Que si yo me paro aquí Digo ¿Quién soy yo Para que la gente Me escuche ¿Quién soy yo Para llegar a tanta gente? Diga conmigo Misericordia Ahora ¿Cómo sabes Que esa misericordia Ese bien Te sigue Todos los días De tu vida Porque esa misericordia Te introduce En su casa Y cuando sos Introducido En su casa Por su misericordia Vos no actúas Egoístamente Egoístamente No lo haces Como decía El hoy Con un corazón Incorrecto Lo haces todo Por amor a Dios Está escuchando Todo lo haces Por amor Entonces no No está A ver Lo bello que soy Lo importante que soy El porte que tengo No No En Jesús No había Atracción Alguna No había Ningún buen parecer Era el amor De él La misericordia Que había en él ¿Está entendiendo? Cuando andamos Por las calles Y vemos un necesitado Cualquier sea Te das cuenta Que tu corazón Se activa Porque eso Es misericordia Cuando en tu corazón Sentí hacer algo Por aquel Que tiene necesidad No es que apareces Ahí como Te mostrar Compasivo de palabra Sino que amás Con hecho Y en verdad Algo querés hacer ¿Está entendiendo Lo que te quiero decir? El bien Y la misericordia Te seguirá Todos los días De tu vida Y en la casa De Jehová ¿Cómo es? Moraré Cuando eres tú El que mora El misericordioso Que recibe Vive misericordia De Dios Tú experimentas Ese poder divino Siempre Con quien esté Tratando A quien esté Extrayendo A quien esté Ministrando Va a tener Que testificar Que el poder De Dios Lo ha tocado Diga conmigo Que milagro De Dios Ha recibido Vuelva a Isaías 56 Y dice En el verso 9 Todas las bestias Del campo Todas las fieras Del bosque Venid A devorar Wow A quien Vuelve a leer Miren lo que dice Dice Wow Está ahí En el verso 8 No en el verso 9 Todas las bestias Del campo Y todas las fieras Del bosque Venid A devorar A quien Por qué Dice Su satalaya Son ciegos Todos ellos Ignorantes Ciegos Ignorantes Mi casa Tiene que ser Una casa Adoración Un lugar De misericordia El problema Es que los Satalayas Los que tienen Que abrir la boca Son ignorantes No tienen visión Son ciegos Son ignorantes Y dice Escuche Ellos son Perros Mudos No pueden Ladrar Soñolientos Echados Aman El dormir Está escuchando Por qué No ladran Los perros No ladran Cuando están Durmiendo Están ahí Echados Les encanta Dormir Soñoliento Son pasivos Entran En un Letargo No le Hablan A nadie No abren La boca ¿Cómo Creerán Si no hay Quien Les predique Está escuchando Echados Aman El dormir No puedo No tengo Tiempo Se me hace Tarde Estoy Cansado Perros Mudos No pueden Ladrar Soñolientos Echados Aman El dormir Verso 11 Y esos perros Comilones Son insaciables Y los pastores Mismo No saben Entender Todo ello Siguen Su propio Camino Cada uno Busca su propio Provecho Cada uno Por su lado Son egoístas Son codiciosos Hay egoísmo Hay codicia Están Estorbando No llegan No llegan Los necesitados No llegan Los que en verdad Dios quiere Tocar Vendecir Hacer un milagro Hacer nueva criatura Porque hay egoísmo Hay codicia Cada uno Busca Lo suyo propio Cada uno Por su lado Mire lo que dicen Venid Dicen Tomemos vino Embriaguémonos De sidra Y será el día De mañana Como este Y mucho Más Excelente Buscadores De placer Seguridad Carnal Tranquilo Vamos a estar Mucho mejor Vamos a vivir Mucho más Tranquilo Y Dios dice Estos son los que Estorban La manifestación De mi misericordia De mi compasión Y no pueden Experimentar No puedo Manifestar Mi poder Dice Vengan Fieras Del campo Devoren esto Que desaparezca Esto Jesús Lo mostró Ahí en el templo Los echó a todos Inmediatamente Aparecieron Los ciegos Los cojos Y el poder De Dios Se manifestó Es para que Nos examinemos Cómo estamos Cada uno Hablamos Hay quien Nos está Escuchando Tenemos tiempo Estamos activos O no tenemos Tiempo No hablamos Nos dedicamos Más al placer Más a lo deleite Buscamos Amamos Más a lo deleite Que a Dios Dios dijo Son personas Que estarán Por año En una iglesia Y nunca Experimentarán Mi poder Solamente Aquellos Que experimentaron Mi misericordia Mi bien Y misericordia Los seguirán Todos los días De su vida Y eso Se deleitarán Estar en la casa De Jehová Por largos días Y se deleitarán Viviendo misericordia Experimentando El poder De Dios Mire Le voy a decir algo Tuve dos experiencias Apenas conocidas Del Señor Una era Las campañas De Anacondia Fue un gran Despartano Un gran Avivamiento Eso fue Impresionante ¿Por qué? Porque había Misericordia Porque se llamaba A todos los necesitados Y se ocupaban De ministrar A todos los necesitados Y todos estaban Ahí deseosos De cómo Hacerlo Conocer más Y se dejaban Ministrar Para ministrar A otros Y todas las iglesias Que eran muy pequeñas No existía una iglesia Con esta cantidad De gente Era una iglesia Muy pequeña Pero todas Crecieron Porque en todas Las iglesias Había misericordia Nadie buscaba Los suyos propios Pensaban en el otro El necesitado En aquel Que nadie Lo tiene en cuenta Y todas Las iglesias Crecieron Pero fue Pasó el tiempo Y ya No se oraba En las campañas Por los necesitados Nadie quería ir a orar A todos Los encontraban Comiendo choripanes Indiferentes Esperando que lo haga Otro Que lo haga Anacondia Y ya no fueron Las mismas campañas Porque se volvieron Egoístas muchos ¿Escuchó? Conocí otro ministerio En Buenos Aires Que vos llegabas Y te encontrabas En las butacas Un cine Los Los crotos Los borrachos Los tiraron en la calle Le daban Sándwiches Mate cocido Y ahí estaba Con el que tenía mucho Y el que tenía poco Era un gran avivamiento De las 6 de la mañana A las 12 de la noche Multitud de gente Milagros Impresionantes Pero de repente El pecado Empezaron a buscar Lo suyo propio Lo que su carne Deseaba Y se terminó Ese movimiento Ese poder de Dios Porque quiero que sepa No es solamente Aquí en esta casa También en tu casa Tiene que conocerse La misericordia Dejar el egoísmo Si en tu casa Aparece la misericordia Se termina Por lo que tanto Sufre Y tanto padeces ¿Cuánto están dispuestos A aclamar Por la salvación De su familia? Oro pero me activo Oro pero busco El momento de como ir Predicarle Darle mi testimonio A corazón abierto Mostrale tus debilidades Mostrale como Dios Perfeccionó su poder En tu debilidad Lo que era Lo que es ahora Tal vez Algo hizo Dios contigo Pero no lo testifica No lo cuentas Te conforma Con que estás Un poquito mejor Viene a la iglesia Pero tu familia Nada Tienes que volver A tu casa Y ser la voz De Dios Ser boca de Dios Ser el mensajero De Dios El testigo De Cristo Comencemos Por casa Pero en mi trabajo Comenzá por tu casa Y después Hasta Lo último De la tierra Pero comenzá Por tu casa Seguramente Que tú capaz Hay inconverso Hay algún apartado Algún herido Alguno que Está resentido Y no sé Cuántas cosas más Pero en estos Siete días La misericordia De Dios Se va a manifestar Y el poder De Dios Será notorio ¿Cuánto lo creen En el nombre De Jesús? ¡Gracias!